Amigos, vamos a platicar con Línder Castro, que regresa con los haraperos para esta campaña dos mil veintitrés de la Liga Mexicana de Béisbol. Línder, ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por platicar con el público aquí en el talk out de los haraperos. Fuerte abrazo hasta la Blanca Mérida. ¿Qué tal? Muy buenas, buenas noches igualmente, este, muchas gracias por el por el tiempo y todo, este, pues aquí en Mérida, esperando ya para reportar. Son doce años de experiencia en la LMB, Línder con cuarenta y tres victorias, más de ochocientos ponches, más de cuatrocientos encuentros disputados, una larga, larga trayectoria la tuya en la Liga Mexicana. ¿Cómo te sientes de regresar con el equipo de los haraperos de Saltillo? Este, la verdad, muy muy contento de regresar a a vestir los colores de haraperos, este, no me esperaba mucho esta este cambio que se hizo, pero pues yo estoy muy, muy feliz de regresar, pues, eh, es una organización que me gustó estar, este, un, una ciudad igual, y la afición que, pues siempre ha sido muy metida con el equipo. Eh, con Saraperos estuviste en las campañas dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, consiguiendo un total de catorce victorias. Sí, así es, este, ahí estuve de abridor, ya después, este, de relevo, eh, y pues gracias a Dios, eh, pues con un poco menos de experiencia, ¿No? Pero pues gracias a Dios, eh, han pasado las cosas y regresamos para asumir la responsabilidad que el manager me me ofrezca. Como pitcher, ¿en qué rol, en qué función te sientes más a gusto, Linder? ¿Abriendo juegos o como pitcher de relevo? ¿Y por qué? Pues fíjese que que en Saltillo yo creo que ha sido donde las temporadas donde más más estuvo abriendo juegos, ya este, en las la última temporada y ya desde que hice fue el cambio para para Aguascalientes y en el Pacífico, pues he estado desempeñándome de relevo, y pues ya me he sentido, me he sentido cómodo, me he sentido este, incómodo, este, poder participar de tres a cuatro veces a la semana, este, y pueda apoyando al equipo, pues, en en eso sí, ni no, de los que me pongan a partir del quinto para arriba, y pues ahora la temporada pasada estuve abriendo juegos con con rileros, igual me gustó, ¿no? Pero pero eso más que nada es como como prepararse antes de la pretemporada, durante la pretemporada, y ya después para desempeñar la temporada, y pues realmente, híjole, son dos, son dos cosas que sí, que las he hecho y me ha gustado, y pues aquí depende ya del manager, de lo que de lo que me quiera utilizar, yo disponible. Lindar, tuviste un buen invierno en la Liga Mexicana del Pacífico, lanzando para el equipo de los Sultanes de Monterrey, conseguiste cinco victorias, tuviste efectividad de dos puntos sesenta y cinco, todo esto en treinta y cuatro entradas de trabajo. Sí, 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 claro, este, gracias a Dios, este, tuvimos una buena temporada, pues ya nos alcanzó el objetivo, ¿no? Que era, este, llegar a final y ganarla, ¿no? Y pues muchas felicidades a los de Mochis, pero este, pues igual, como le digo, esta temporada, tuve el chance de abrir tres partidos, pues por cosas de del equipo, ¿no? Y todo, y pues como dice uno, pues tiene que estar disponible ahí, este, para cualquier cosa que se necesite, y en cualquier situación, pero mayormente estuve de, pues de relevo, ¿no? Linder, ¿qué ajustes has hecho para el día de hoy ser un pitcher maduro, un pitcher confiable en el béisbol mexicano? ¿Cómo has trabajado? Yo creo que antes que nada, este, ya vas conociendo un poco más a los bateadores, este, enfocarte en tus fortalezas, este, en tus, en lo que es tus virtudes, y pues ir trabajando poco a poco, más que nada en el control, y saber dónde poner la pelota en cada, en cada pichote, picheo. Y hablando de fortalezas, ¿cuáles consideras que son tus fortalezas? Este, pues como dicen muchos compañeros, dicen que el picheo rompiente, ¿no? Este, pero pues antes de, de poder ajustar con los picheos rompientes, una, una situación, pues hay que tirar las rectas también, o sea, como todo, ¿no? Y como dicen, en la zona norte, y pichar en Saltillo no es fácil, pero pues, al fin y al cabo, te acostumbras, y, y más que nada, yo creo, es, este, en conocer los bateadores. ¿Cuál es el repertorio que tienes actualmente, Linda? Pues la recta, la, la curva, la recta cortada, y el cambio. Un mensaje, algo que le quieras decir al público de los haraperos de Saltillo. No, pues que, este, nos vayan a apoyar, este, nos vayan a apoyar, la, el año pasado, este, pues, como, como se supo, no se pudo llegar al playoff, ¿no? Pero, pero no todos los años son, son iguales. Ahorita, este, yo creo que la directiva, este, está haciendo un buen trabajo, está reforzando todo el equipo, ¿verdad? Y, y pues, esperemos que este año sí se pueda pasar a playoff, y, y ya pasando a playoff de ahí para adelante, para poder llegar a la final. Linda Castro, hacemos una pausa, amigos, y volvemos con más aquí al Dogout de los haraperos.